Chavarri, yo le voy a decir algo, Chavarri tiene muy, muy, muy buena relación con Jefferson Farfán. Y Gigi, ¿por qué has dicho así tantas veces Pui? Porque es tan buena gente que hasta le presta los aretes. Estos aretes los tengo hace más de cuántos años, no sé, y ahora me enojo muchas veces y Gigi viene a decirme los aretes. Gigi, no entiendo, ¿por qué lo has dicho? Pásame, lo limpio. Esos aretes son de Jeffrey. Sí, ¿por qué? Porque yo sé, sí. Rodrigo, son de verdad, no son de mentira. Yo he puesto rojo, míralo. Pero que te lo regaló Melisa. Me lo van a robar, mira, es que son de plata y de circonios. No, no son de plata. Rodrigo, ¿te lo regaló Melisa? Sí, pero así. Pero que tiene de malo, si... Ya ves, Rodrigo. Entonces, ¿por qué dice que son de Jefferson? Porque el de Jefferson lo dejó ahí y se lo dio a él. ¡Ah, no! ¿Y por qué Melisa no puede haberle los ido a comprar? A ver, a ver. A eso quería llegar. No, de Jefferson. Pero, ¿y tú cómo sabes? Porque yo sé. Pero tú, ¿cómo? Porque yo solo... Yo no digo la fuente. ¿Cómo? Yo no digo la fuente. Muy bien, Gigi. Muy bien. No tienes que regalar nada. Yo creo que sabes cómo. ¡Tú hagan el polígrafo! ¡Claro, claro, claro! ¡Claro, mira qué buena idea la de Charo! Romani. A ver. Te digo, no. Estoy mirando a ti un ratito, Romani. A ti te hablo. Ahora sí. ¿Cómo sabes tú... Romani. ...que él... No, a ti le digo a Romani que venga conmigo. Que él tiene los aretes puestos de Jefferson y no que Melisa se los compró. Porque yo tengo mis fuentes y no las voy a adelantar. Sí, pregúntale. Ya, no, no la adelantes. ¿Pero qué te dijo tu fuente? De que esos aretes se los regaló Melisa y son de Jefferson, por favor. Y eso de... Ya. Y eso de... Porque estaban por ahí. ¿De dónde lo saben? O sea, ¿cómo te lo dijeron? ¿Cómo te lo dijeron? Ese sale y pimienta mía. Ay, ya, ya. No lo digas. O sea, ya. Yo soy sincera. Sí, son mis fuentes, son mis fuentes. En todo caso, yo no tengo nada que ver porque yo recibí un... Claro, es verdad. Ay, yo no te leí. Ay, ya. Estás afirmando. Estás afirmando. Muy bien. Yo recibí el regalo. Tiene razón. Tiene razón. Es como que el zorro me dio algo y yo se lo regaló allí. Yo soy contigo y el zorro... Tiene toda la razón. Tercera razón. Ya, y si sabes que son... O que podrían ser de Jefferson, tú igual te los clavas. Claro. ¿Qué le va a importar? ¿Qué le importa? O con más razón porque es tu ídolo. No, no es eso. ¡Oh! ¡Lo admiras! No. Siempre he dicho a mí, pero eres un gran futbolista. Entonces te lo pone, pues, ¿y siéntate dónde Jefferson? Mejor todavía, di. Claro. Yo recibí el regalo de Melissa y yo me pongo porque Melissa me lo dio en su época. ¡Ay, ay, ay! ¿La billetera que te quedaste también era de él? No me quedó. Se le devolví todo a ella. ¿El maletín también? Todo, todo le di para que... Era mío, pero ya se lo di también. ¿Cómo que era tu, hijo? ¿Tú lo pagaste? Fue un regalo. Lo que se regalaba, no sé qué. Pero como estaba hablando mucho, también se lo mandé. Ah, te lo regaló. Ah, mira. Mira, yo tengo que decir una cosa. Sí, pero ella dijo, entonces, claro, si no, ¿para qué compraría algo de Ophel? Una vez Diego llegó a mi casa y llegó con su maletín Lubutón, su riñonera Lubutón, todo Lubutón era. Parecía futbolista internacional. Imagínate. Vamos a ver. A ver, mira, vamos a ver, dice. Que de pronto se disfrazó de Jefferson. A ti te consta, a ti te consta que cada vez que te dé el Ophel, a ti te consta que cada vez que te dé el Ophel, cada vez que te dé el Ophel, Vamos a ver, dice. Vamos a ver, dice. Oscar, mirá, lanza tu tarot, por favor. Porque él tampoco está seguro. Que tú puedes ver ahí la verdad. Claro. O sea, yo he dicho que recibió el regalo de Melissa. ¿De dónde proviene? No sé. Vamos a lanzar esa carta. De dudosa procedencia. A ver, a ver. Yo quiero decir una cosa antes que tire sus cartas. Yo que lo conozco tanto tiempo a Jefferson, fuera de los relojes, él le gusta tener anillos, aretes. Eso sí es verdad, yo los he visto. A ver, a ver, Oscar. Vamos a ver. ¿Tú reconoces esos aretes que ya hacen en el payar de Diego Chavarri? Es que brilla bastante. Que brilla, pero escúchame, se sale de la pantalla. Y eso que no los he limpiado. Este es un sinvergüenza, pero escúchame como pocos. Escúchame. Bueno, cualquier cosa con eso come medio daño, hermano. Ya lo voy a vender porque salgo a cama y no quiere robar. ¡No! No, ya identificamos al dueño de los aretes. ¡No! El verdadero se busca. El beriberi. Esa foto es de cuando él estaba con Melissa. ¿Con el micrófono? Melissa sale al costado, le hemos tenido que croquear. Pero escúchame, Jefferson debe tener miles de esos pares, ¿o no? Mira. ¡Uuuh! ¡Mira! ¡No! ¡Ese no es de fantasía! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Ese es de Chavarri que tiene ahorita! Y el de Jefferson, a ver qué tenemos. A ver, ¿a ver qué tenemos? A ver. A ver si son los mismos. Ya sabemos que le gusta ese estilo. Es que no tenemos primer plano porque el otro se lo hemos tomado en la publicidad. No sabemos. Mientras él chateaba. Pero bueno. Es un son el de... Aquí la producción inclemente no perdona. Oscar dice que sí son. Son de verdad claros. A mí yo te pregunto, eso de ahí creo que tiene un juego. ¿Tienes la cadenita también? ¿Qué? ¿Tienes cadena? No, la cadena ya la debe... No, dice. Asado todavía dice. No, eso no me la dieron, dice. No me la han tirado. ¿Qué vas a hacer con que te salen? Oye, había cadenita, esa melisa, qué usura. Los de allá son cuadrados y los míos son redos.